La política y la economía 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 La verdad que hay un clima de festejo Desde ayer No solo por los resultados Sino por lo que fue la impresionante Jornada democrática que se llevó adelante En el día de ayer Una jornada democrática Masiva donde el pueblo boliviano Salió en su conjunto a expresar su voluntad Su voluntad de recuperar un país Democrático, de poner un freno A este proceso dictatorial Y bueno, después los resultados Hablan por sí solos, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día Carlos Maravilla Te saluda ¿De dónde lo viviste vos Del proceso ayer? ¿Dónde estuviste? Bueno, ayer estuvimos Un poco recopriendo Un poco de la embajada Un poco con los compañeros Del MAP La radio fuimos Recinta corrida Nos tocó el rol de veedores Por lo tanto tuvimos La responsabilidad De ir a recorrer Escuelas y demás Para que el proceso Sea transparente Lo cual ya fue Un proceso transparente Tranquilo Donde se respetó La democracia Y bueno Por eso estamos muy contentos ¿No? Porque en un gobierno De este nivel Como el que estamos Se puede hacer cualquier cosa Y la verdad que Fue una jornada exitosísima Pero tal vez que Las imágenes que llegaban En el disco Eran imágenes de producción Muchos periodistas Mostrando la concentración De fuerzas policiales Militares En el horario del cierre Incluso su llegada a Bolivia Fue aquí recibida De manera Digamos Con mucho recaudo Porque Las imágenes Donde está Paula Pelaca Otra diputada Que también Era parte de la comitiva Leobroso Ustedes fueron Interceptados Por la policía Contanos un poquito Ese episodio Para saber Pero Y después Por supuesto Relatando Más allá de que Fue una buena elección Hubo situaciones De tensión Con las fuerzas policiales A ver El proceso democrático Fue Existoso En un topo Que el pueblo Pudo salir A exagerar su voto Y más allá En el accionar Del gobierno Se pudo llevar adelante Ahora El accionar Del gobierno Es Reprochable Repudiar Y por nosotros No reconocido Incluso Un gobierno Que pone La violencia Y la fuerza Más Por elante De cualquier otra cosa Por un lado La violenta Recepción Que tuvimos Nosotros El día Que llegamos Y por el otro Lado Murillo Intentando Intimidar A los bolivianes Y las bolivianas Para que no Vayan a votar Poyendo Todas las fuerzas De seguridad Hasta el ejército Marchando Por toda la paz Y por distintos puntos De Bolivia Pero lo bueno Es que ese Amedrentamiento No logró Surgir efecto Y que el pueblo Bolívar Más simplemente Expresar su voto Popular Y expresar La voluntad De no crear Más un Prestado En su país Y crear La democracia Y recuperar Ese camino Que durante 14 años Construyó El marzo En Bolivia Estamos con Federico Faccioli Diputado Nación de Frente de Todos Observador Internacional De las elecciones En Bolivia Federico ¿Qué análisis Haces Junto Me imagino A los dirigentes Con respecto A la cantidad De gente Que se acercó A votar Una cantidad De gente Nueva Que se acercó A votar En función De la situación Que por supuesto Fue naudita Este golpe De estado En Bolivia No La verdad Que fue masiva La participación Pasaban imágenes Incluso Acá en Bolivia Los adultos Mayores Abuelos Y más No tienen La obligatoriedad De ir a votar Y Y han ido Masivamente La verdad Que Lo que pasó acá Fue que Cuando el golpe De estado Se perpetuó El año pasado Todo el que más Había ganado Por 10 puntos Y pico Y que la OEA Hace intervenido Con intereses Claro Para generar Una desestabilización Y la posibilidad De ser adelante Un proceso Bautista Como el que Llegó adelante Que incluso Se había ganado Por amplias Mayorías El pueblo Salió a exigir Hoy Que ese proceso Se vuelva A reconfigurar Que Bolivia Vuelva a reconstituirse Como un gobierno Democrático Que vuelva a ser Uno de los países Principales En la construcción De la patria Grande La verdad Que fue Impresionante La masividad Con la que Con la que Se ha votado Acá Y no solo acá Sino el resto De los países Donde Donde está La comunidad Dostiana La argentina Fue impresionante También La cantidad De Bolivianas Que fueron a votar Federico Me gustaría hacerte Una última pregunta De parte tenía Con respecto a ¿Pudiste En la relación En el vínculo Con los compañeros En el MAS Y los movimientos Sociales Y los gremios Enterarte un poco De cómo está La cuestión De la organización Popular allá En los meses Estos Existió De dictadura De gobierno De facto ¿Qué implicó Eso? ¿Se implicó Un retroceso Muy grande? ¿O si se mantuvo Más o menos Lo que existía? ¿Cómo está El tema De eso? A ver Después hablábamos Justo de eso La verdad que Es admirable El proceso De unidad Que llevó Adelante el MAS Y los bolivianos Con un golpe Estaba antiguima Que generaron Evidentamiento Miedo Tortura Violencia Que fue Por la organización Popular Que fue A destruir Todo el proceso De organización A destruir A los militanos A las compañeras A las organizaciones A los sindicatos La verdad que La muestra De unidad Y de madurez Del MAS Fue impresionante Más allá De que puede Ya haber Una u otra Diferencia Entender La importancia De seguir Proganizando Seguir Desarrollando Las organizaciones Sustuvieron Su ferroyo Resistieron También el golpe Estado En muchos puntos Del país Y bueno Y fue la clara Esa Orresterización Esa resistencia Esa unidad Fue La receta A mi entender De esta Inmensa victoria Que tuvo MAS Ese Federico Todos Estamos escuchando Y vemos notablemente Como es La voz Afectada Me imagino Que ha sido Un gran esfuerzo Han puesto el cuerpo En esta elección Que era muy importante Para los bolivianos Los veedores Internacionales Porque era la garantía Que tenía De poder El resultado ¿Cuál es El clima? Dos preguntas En una Los resultados Que llegan acá Es de que Hay amplia diferencia Entre Arce Y Mesa Eso le daría La victoria En primera vuelta Eso todavía No está Concibado ¿Qué expectativa Hay plazos Para eso? Porque la importancia Es mucha Y sea desorganizada No, la realidad Es que los datos Que se duran Si bien no son 100% oficiales Son datos Que no van A balear Son estadísticas Que ya están Y que van a ser así De hecho Años antes A saludar Y a reconocer Para impregnarse Porque bueno Lo que dice El tribunal superior De El tribunal de acá Es que Los datos Que subieron Pueden tener Un margen de error De 1% Es decir Quizás no puede variar Esa tendencia Porque tanto el MAP Ha ganado Por más de 20 puntos Ha superado El 50% Superó absolutamente Todos los requisitos Para ganar En primera vuelta Fue una Victoria Amplia Amplia En la carrera Que se expresó Un voto popular Y después Los datos Que les iban a estar Calculamos Mañana O el miércoles ¿Cuántos volvieron A la Argentina? Todavía lo estamos Evaluando Pero yo creo que Miércoles Pero todavía lo estamos Evaluando Miércoles ¿Cómo vivieron El 17 de octubre En Bolivia? Es un día De mucha lucha De mucha organización La verdad Que llegamos Y tuvimos Ese conflicto Impresionante Así que Se respiró Lucha Se respiró Organización Se respiró Construcción popular Militancia Solidaridad La verdad Es un Muy lindo día Mucho laburo Pero también triste Por las cosas Que se toquen Un abrazo A toda la Comunicación argentina Que está allí en Bolivia Bueno Y queremos Que se ratifiquen Los resultados Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo